Dibujos de agua Mis brazos son alas con plumas de metal Y ese es mi camino siempre al borde Tan ambiguo y tan irreal Siempre el miedo a mirar Indicios de que en esta moneda se esconde una cara más Ha puesto una idea de pura novedad Las hojas que cuelgan del cielo el invierno ya descolgará Todo se transforma y vuelvo a desentar Y ese es mi camino siempre al borde Tan ambiguo y tan irreal Abrir los ojos al alos un poco Más allá todo es más real Y yo siento y vuelvo a andar Buscando siempre perdurar Quiero ver lo que escuchas Y cuando hay sabes voy a suponer Y ese es mi camino siempre al borde Tan ambiguo y tan irreal Abrir los ojos a la luz un poco Más allá todo es más real Siempre el miedo a mirar Siempre el miedo a mirar Siempre el miedo a mirar Siempre el miedo a mi Y el miedo a mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!